Por fin se nota un cambio en el Poder Judicial. Hace 12 meses ya que se respiran verdaderos aires de cambio en el Poder Judicial del Estado de Aguascalientes. Y ellos se noten los resultados que quedaron de manifiesto ayer durante la presentación del Informe Anual de Labores del magistrado presidente del Supremo Tribunal, Juan Rojas García, ante el Poder Legislativo. A pesar de tener poco personal, menos jueces, oficinas y juzgados que hace mucho dejaron de ser cómodos, solo durante el año anterior el Poder Judicial dictó 45.552 sentencias, emitió 1.774 órdenes de protección a mujeres que hoy viven libres de violencia, dio entrada a 53.190 demandas, desahogó 57.432 audiencias y atendió 18.000 asuntos en procesos de mediación. Desde su arribo a la presidencia del Supremo Tribunal de Justicia, el magistrado Juan Rojas ha realizado la rotación y permuta de jueces y personal de los juzgados, terminando así con viejos vicios que se habían enquistado y oxigenando con ello la labor de los juzgadores. Hoy, el Poder Judicial de Aguascalientes otorga a los hidrocálidos la certeza de una justicia no selectiva y sí al alcance de todos. Ello, por supuesto, no es del agrado de quienes estaban acostumbrados a violentar la ley, pero ya era hora que alguien metiera en orden la impartición de justicia en Aguascalientes.